hola panda buenos días el vídeo de hoy el número 15 del reto de la nd va a ir sobre las cosas que yo utilizo para entrenar a nivel físico y a nivel mental y a nivel emocional por las cosas que yo ya siempre os digo vale bueno vosotros ya sabéis que soy un profe de yoga pero lo que no sabéis es que también he sido runner y que también hace no mucho he descubierto el salto a comba salto a cuerda y las bandas elásticas las bandas elásticas es mi última adquisición y sí que es cierto que con todo esto de la cob y las vacaciones y tal las he utilizado poco pero de vez en cuando las utilizo y ahora os explicaré un poquito de los beneficios las sensaciones que también estoy teniendo una cosa es lo que uno se encuentra en una sala de yoga y otra cosa es los recursos que tiene en casa bueno para empezar si hace si practicas yoga en casa en principio si eres practicante habitual no necesitarías absolutamente nada podría con que el suelo sea suficientemente adherente estás más que bien es más importante la atención que pongas sobre lo que estás haciendo que en sí los materiales pero cuando te estás iniciando sí que es cierto que te vienen bien tener pequeñas ayudas para empezar la esterilla esa esterilla sobre la que estoy sentada por ejemplo es una esterilla de viaje es de no llega ni a un milímetro siquiera es caucho puro y bueno no os voy a hablar de marcas porque al final hay muchas marcas buenas se trata de que busquéis en internet las recomendaciones que puedan haber porque hay de todo tipos y colores en particular yo a mis alumnos lo que les recomiendo es ir a la página de mundoyoga.es creo que es porque tienen como para varios niveles yo la que utilizo en la sala de yoga es de cuatro milímetros y es de esta de esta empresa vale pero está por ejemplo no recuerdo no recuerdo la marca porque tenía la plaquita serigrafiada y se fue se me cayó pero ésta me costó no sé si fueron 45 euros o así y es súper adherente y no pesa nada me la llevo plegadita y así se queda así plegadita y me cabe en el bolso o en cualquier sitio para viaje es ésta entonces para cuando empiezas a practicar una esterilla en la que te adhieras bien es muy importante bloques de yoga también para mí son importantes al menos un par aunque sean baratitos desde calón porque los bloques de yoga en algunas posturas que no llegas al suelo porque todavía te falta alargar más las fibras pues te ayudan a colocarte hacia lo lado hacia hacia un frente a una flexión te dan un poquito de altura contra sobre el suelo si se trata de alcanzar el suelo y no llegas bueno pues el bloque lo puedes poner así lo puedes poner así lo puedes poner así diferentes alturas si os dais cuenta para que la mano pueda ir avanzando hasta que llegue al suelo luego las cintas las cintas para cuando ya llevamos cierta práctica que necesitamos alcanzar partes de nuestro cuerpo o ajustar de una determinada manera las cintas de yoga nos ayudan un montón nos hacen como un extensor de los brazos vale tienen que ser de determinada manera no vale correa de no sé de nylon no vale porque con el sudor se resbalan tienen que ser de algodón y de una loneta muy fuerte y una característica de las cintas de yoga es que al final de las cintas hay una hebilla para que así puedas meter la cinta por ellas vale os enseño la hebilla la veis con con este este esa pieza de seguridad para que cuando pase la cinta y cierre no se mueva no se hace más cositas en la práctica de yoga por ejemplo las ruedas de yoga ayudan mucho las extensiones del pecho lo que te ayudan las ruedas de yoga es abrir el pecho vale cuando tienes cifosis o necesitas alargar la musculatura del abdominal lo que te ayudan es a ir abriendo el pecho vale bueno esto en otro vídeo ya os lo comentaré más cositas que os puedo enseñar vale no sé si habréis visto algún algunos yoguis o yoguinis que añaden dificultad a las posturas normales de yoga una forma de hacerlo es con pesas cualquier postura que implique estar con los brazos en tensión puedes seguir buscando la el alargamiento entre los dos extremos con un punto extra de trabajo en hombros y espalda lo mismo pero en los pies estas son tobilleras de medio kilito cada uno que bien está bien está las pesitas que os he enseñado es de un kilo empezar por medio kilo se trata de primero establecer las bases conocer qué es lo que hay que hacer después cuando ya nos resulte fácil podemos ir añadiendo peso a las posturas esto que hace aumentar la tonificación muscular y hacerlo más difícil más cardio se suda mucho más vale otra cosa que se utiliza en yoga terapéutico son las pelotas de fisioterapia un poquito desinfladas las ponemos en los lumbares les ayudo a que mejoren la movilidad de la pelvis en acción de la anteversión retroversión desarrolla mucho la propia excepción porque al estar un poquito lanzada sobre el suelo el cuerpo apoyado sobre la pelota ellos sienten esa ingrevidez y aprender más rápido a sentir el core del cuerpo lo mismo cuando están a parte alta de la espalda lo mismo cuando está en el abdomen o incluso cuando se utiliza para abrazarlo entre los pies para subir y bajar al no tener peso desarrollas más la atención en la musculatura interna de las piernas que está apretando la piel la pelota o en los flexores o en los abdominales que te ayudan a subir y bajar etcétera hay muchos ejercicios muy suaves de propia excepción muy somáticos que se pueden hacer con la pelota de fisioterapia aparte también he sido runner y de vez en cuando salgo con mis bambas por la montaña o por el asfalto está en particular es de trail me la compré hace poquito para cuando subo a hacer trekking esta es otra de mis aficiones y espero que pase a ser parte de mi profesión trekking estas en particular son de alta montaña y bambas a veces subo la montaña con éstas y la bajo corriendo con éstas depende también de la energía que tenga ese día también soy una apasionada y tristemente llevo unos cuantos mesecitos sin poder hacer empezado esta semana de nuevo de hecho soy una jumper me considero una saltadora porque es uno de los deportes que he encontrado más completos que incluso se consumen mucho más se consumen muchas más calorías con este deporte que con la carrera y es un trabajo para mí complementario a la carrera al yoga es un cardio hit como si dijéramos es un es un ejercicio que combinado con el peso del propio cuerpo haciendo sentadillas tablas abdominales flexiones zancadas bueno combinándolo con ese tipo de ejercicios 20 minutos o 30 de salto o es muy intenso es un trabajo cardio muy intenso el salto el trampolín todo lo que implique pegar botes ayuda a que nuestro metabolismo funcione mejor ya que nuestra depuración natural del organismo también funcione mejor de modo que práctica recomendada para quienes hagamos yoga o quienes corramos añadirlo con combinarlo con salto entonces pues si quieres empezar a practicar te recomiendo que cojas los dedos de caldo no sé si éste me costó 11 euros o si o menos los 78 le añadas las pesitas en la medida vayas sintiendo que vas vas coordinando bien el salto con el movimiento las primeras veces pues es un poco agotador y lo último que tengo que comentarte es que también añado a mi práctica o combino con mi práctica el trabajo con las bandas de resistencia las bandas de resistencia las descubrí a raíz de david no me acuerdo ahora el apellido es un chico de navarra que tiene un canal de youtube que ahora os lo enlazaré y un canal de instagram que también nos lo enlazaré que me parece una pasada como explica las cosas y es como tener la gimnasia en casa lo bueno de las bandas de resistencia es que teniendo un punto de origen y un punto de extensión tú puedes hacer como puedes ejercitar el cuerpo completamente como estuvieras pesas con la diferencia añade con el punto positivo añadido desde el principio y hasta el final y en crescendo vas aumentando el trabajo muscular de modo que es de las herramientas diría yo más efectivas para mejorar el tono físico y también son cañeras y son cañeras hay diferentes niveles yo tengo un par de cinco con dos agarraderas o puedes utilizar un anclaje de puerta y anclando un extremo a la puerta tenéis la banda elástica sujeta a algún punto lo bueno de ese tipo de anclajes es que puedes ponerlo abajo a medio o arriba y trabajar varias partes de una mismo de un mismo grupo muscular pues esto es todo como veis combino muchas cosas unas más otros menos también dependiendo de la época y de cuán activa o hiperactiva esté yo mentalmente pues a veces mi práctica la voy adaptando sobre sobre la marcha cuando realizo los planes de entrenamiento para las personas que confían en mi conocimiento para dar para ayudarlas a mejorar sus objetivos intento incluirles todo esto de manera gradual como si fuera para mí misma dependiendo de cómo está pues voy añadiendo le cositas y dependiendo también de su motivación y del tiempo que tenga disponible pues añadimos más añadimos menos o hacemos un plan muy concreto de tres semanas o hacemos un plan de tres meses bueno vamos vamos también adaptando el plan sobre la marcha en cualquier caso bueno que sepas que puedes añadir todo esto que ya se hace una práctica muy completa y que si eres muy constante en la práctica es fácil que llegues a tus objetivos más pronto que tarde bueno espero que te haya gustado este vídeo gracias por verlo nada nos vemos en el vídeo de mañana suscríbete por ahí activa la campanita para que no se te despiste ninguno y nos vemos pronto chao